Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo hoy. Yo no quiero ya verte tan triste, yo no quiero saber lo que hiciste, yo no quiero esta pena en mi corazón. Escucho el beat de un tambor entre la desolación de una radio en una calle desierta, están las puertas cerradas y las ventanas también, ¿no será que nuestra gente está muerta? Presiento el fin de un amor en la era del color, la televisión está en las vidrieras, toda esa gente parada que tiene grasa en la piel, no se entera ni que el mundo da vuelta. Yo no quiero meterme en problemas, yo no quiero asuntos que queman, yo tan solo les digo que es un bajón. Yo no quiero sembrar la anarquía, yo no quiero vivir como digan, tengo algo que late en mi corazón. Escucho un tango y un rock y presiento que soy yo y quisiera ver al mundo de fiesta. Veo tantas chicas castradas y tantos tontos que a ti, yo no sé si vivir tanto les cuesta. Yo quiero ver muchas más delirantes por ahí, bailando en una calle cualquiera. En Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más, la alegría no es solo brasileña, no mi amor. Yo no quiero vivir paranoico, yo no quiero ver chicos con odio, yo no quiero sentir esta depresión. Hoy buscando el placer de estar vivo, no me importa si soy un bandido, hoy pateando basura en el callejón. Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero verte tan triste, yo no quiero saber lo que hiciste, yo no quiero esta pena en mi corazón. Yo no quiero esta pena en mi corazón. Yo nunca quise estar loco. Yo creo que todo es una mentira. Yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero... Vamos, me grita, baila hasta el fin. Vamos, me grita, sé loco a mí. Vamos, me grita, baila hasta el fin. Vamos, me grita, sé loco a mí. Vamos, me grita, sé loco a mí. Vamos, me grita, baila hasta el fin. Vamos, me grita, sé loco a mí. Vamos, me grita, baila hasta el fin. Vamos, me grita, sé loco a mí. Fuera pechito dañino, milagro te hará cambiar. Un dedalito de caña soplada y este ritmo zumbador. Vamos, me grita, baila hasta el fin. Vamos, me grita, sé loco a mí. Vamos, me grita, baila hasta el fin. Vamos, me grita, sé loco a mí. Tu cuerpo se impacientó. Dios ya no me aguanta, quieta, me dijo. Corre, corrida, purón. Vamos, me grita, baila hasta el fin. Vamos, me grita, sé loco a mí. Vamos, me grita, baila hasta el fin. Vamos, me grita, sé loco a mí. Vamos, me grita, baila hasta el fin. Vamos, me grita, sé loco a mí. Vamos, me grita, baila hasta el fin. Vamos, me grita, sé loco a mí.